Donde la vengo, andamos te agafando, traigo la corta a un ladito Después de una larga espera, por fin en México Juntos, para compartir emociones y recuerdos en un mismo lugar Mi novia ya me está marcando de querer saber dónde ando Pero en esa cabeza yo no quiero un pacho Pa' que la juega se me convirtió borracho Aparece la larga, seguir disfrutando Siempre te despero, son avergüenzo Todo lo que tengo, hice con esfuerzo Tengo los consejos, la escuela del viejo Después de una niña que tanto la quiero Desde antes de mi vida, después de la momento Porque la familia siempre será lo primero Con más de 300 millones de reproducciones En todas las plataformas digitales Compitiendo consigo mismos Siempre sigo diferente, distribuido Con otro tipo de gente A mi lado nunca olvido Siempre agradezco a aquel que está conmigo Ver a sus seguidores, disfrutar de sus éxitos Cantar sus canciones Desde el 2018 Y hoy No será la excepción Directamente Desde Obregón, Sonora El nuevo al lado Ser nuevo al lado Me ha sido el somo de nombre Va a ser exacto Desde el carácter es fuerte Otro dicen soy malo Yo no tengo que hablar, me sigan inventando Pues que bien me conocen, saben cómo está el cuadro Con ustedes Con ustedes El grupo promesa Que hará es hallar tus sentidos Tus sentidos Nos Te amo Grupo Grupo Nos te amo Grupo Nos te amo ¿Qué rollo plan? Nosotros somos los cómpanos de la O Grupo Nos te amo Buenas noches chicos Buenas noches chicos Bajo El mundo grande se va haciendo Mi modesta no está aquí Me molesta que se esté riendo Paniqueando en el avión Por su media que estoy sintiendo Cuando tú me desmarco El gato como hasta sin sueño ¿Por qué? Mi bonito por estar ahí Volvete en la ciudad de Chatecha Si se quiera informar Puma para de la calle Se pone a trabajar Y los huevos no tienen nada de realidad Pase con para el revés Nosotros no costan sin miedo Sé que quieras del estrés La moda que me están subiendo Puma para fui a ca Me encanta andar por mis terrenos Puma para fui a ca Para que se me quite el sueño Póngase bien Igual Le calo en la de guax Mi asfixia perigua Me fascina estar de loco Me pongo relax Y no No es cierto que soy yo La mala influencia No es cierto que soy yo No es cierto que soy yo Nadie los anda pasando Para darle el calor Y así suena la de la hora Viva el coño Nadie más Gracias a Tijuana Esta noche Viva el coño Los del agua Me vienen a tocar Habrá más que sus carnales Me toca que no paren Vamos a bailar Me viene el corte por fumar Si todos están tan happy No me gusta la sal Tengo volvido Me encanta la sal No es cierto que soy yo No es cierto que soy yo La mala influencia No Nadie los anda forzando Para darle el calor Buenas noches Verás a Tijuana Y de los corridos Para mi gente De Tijuana Esta noche Viva el coño Buenas noches Nosotros somos Los cómpoles De la O Mi gente Directamente Obregón Sonora Bien contento De estar de nuevo Cuenta con todos Ustedes Plebada Y esto se llama El corrido De la oveja negra Vieja Y dice Espero que comprendan mi letra Y yo solo me entiendo Ni tampoco sus halagos Puedo vivir sin eso Si me quiere quedar bien Aneta que no es lo mío Pero la gana ya se aparece Pa' que con todo te lo digo Y han querido marrugarme Por la espalda Unos cobardes Paré sin pactos de bala Y aún así pude salvarme Por lo que toca Le toca Dice un dicho conocido Por lo que tenía que salir vivo Me crió un oveja negra Soy caballo del desierto Palomando hasta que un día Tomé al toro por los cuernos Yo soy el único gallo Que canta en el gallinero Que no cargaba ni un pedazo Siempre he sido diferente Distinguido por otros tipos de gente La humildad yo nunca olvido Siempre agradezco a aquel que estuvo conmigo Conocidos hay bastantes Pero amigos tengo poco Les cuentas de tus problemas De que te tiran a loco Así como que te descansan Mientras te palmea la espada Por los cuernos no confió Y ninguna de esas lágrimas Para los que me apoyan Siempre los llevo presente Que me apoyó del principio Mi corazón se agradece Como me enseñó mi padre Siempre gente con la gente Y ninguna de esas lágrimas Y la humildad yo nunca olvido Y la humildad yo nunca olvido Siempre agradezco a aquel que estuvo conmigo conmigo y esta es la buena para toda la gente que esta pisqueando viejones y arriba Tijuana viejo y esto dice mas o menos de esta forma los corridos originales y dice mas o menos Popa Café Marca viejo Vamos a hacerlo en serio traigate que espero que este bien helada espero que este en buen pedo quiero dar la clica festejando con la bala la malilla esta pegando y tengo sed pero esta sed que se la amala los de la bella estan tocando al parecer yo tendré crudo en la mañana llegaron las morritas y andan bien listas para darse una reventada la neta no es muy feo pero si llegan se pondrán bien marihuana los cigarros van furjando los ojos rojos la cachucha bien topada y yo me tomé un fruto un grés de pilas esta bien alcoholizada soy marihuana pa que voy a regarlo mi estilo pino pero ando bien tumbado me miran riendo pero me va pegando la hierba verde me vean guatizando en carretera lo miran circulando en carretera lo miran circulando jugamos a cali vamos a relajarnos dando la vuelta en un carro bien blindado vidrios oscuros parecen malandro y 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 Si no he hecho lo todo va suelto Cada tatuaje que hay en mi cuerpo Es como un acta de nacimiento Con una nueve me miran siempre De la pandilla estoy al pendiente Vivos y muertos, todo recuerdo Es mi pandilla y la llevo dentro Donde me encuentro no está cualquiera Yo cuido al jefe aunque no duerma Siempre en sus parís, Denis Ramírez Los de la O y otros que se animen Si es que usan textas no ven trabajar Tomando niñas se va a desestresar El de las dos pistolas ya llegó Siempre ha sido la sombra del huevón Rojo es el color que defiende Y siempre estará al millón De los corridos que traemos viejos Se llama híbrido El estilo de sucumbos Los de la O y otros que se van a hacer bueno Mi compa acá, mi marco viejo ¡Vámonos! No es porque invierto mi tiempo en componerles unos versos Ya supe que alguna reta Querían probar de mi queso Y no van a obtenerlo Y es que no se lo merecen Porque de valor carecen Porque ya mucho fui bueno Y no he pensado en estos meses Que hoy soy alguien nuevo Como de esa guerra en Tijuana Ahora los que se tiraban son amigos Coda como Podrinos de hipocresía Yo soy rey Ustedes cuopos Y no hablo de la barata Hablo de que vale muy poco Ahora se ando generando Y Dios me protege del cielo Buscando llenar mi hueco Tú y yo se las compongo Corriendo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me conocieron muy verde y el que es bueno nunca pierde Pero un día dije está bueno aquí y nadie va a detenerme Que les gano el billete Híbrido y demonio he sido por un ángel protegido Al cortado y precavido es perfecto en un pesquido Voy a cortar el hilo Por no entender el idioma el indio se quedó en el llano Váyanse a chingar su madre a caraditos de la mano Y abrir entre sus espaldas como están acostumbrados Ahora los que se tiraban son amigos codo a codo Corridor de hipocresía yo soy rey de ustedes cortos Y no hablo de la barata hablo de que valen muy poco Ahora si ando generando y Dios me protege del cielo Y es que el trabajo que yo hago no lo hace cualquier pendejo Y no es mentira viejo, así no más suena Sus compas los de la opa, mi raza de Tijuana viejo Y esto se llama Fuga pa' calidad mi compa Ahí dice Si se la sabe la canta conmigo mi canta de Tijuana viejo A ver como dice mi canta de Tijuana Que se traiga una bola la más bonita la dos bellas de tequila Que no parte el abadero Si no te enseño que el rego que se to ofrezco Los gallos los pregos listos para el esfuerzo Pues quiero ver los viejos y el maricuano Mientras yo ando alucinando, una plebe me está bailando Sus movimientos ya me están provocando Pero es temprano, tal vez me la lleve al rato Pues me gusta gozar en la vida y mientras Dios me dé licen Seguiré con mi desmadre por un lado La banda retumbando los plebes sin abogados Pidieron mi compadre con esa vez que en un gallo A dos y media y no tengo nada de señalar Estando bien obviado, con la vez han despequeado La nadie está quejada, creo que me están delatando Para tranquilizarme me prendo uno de hielo ato Pero aguantado esos días y todo el que me critiquen Será porque nunca se las ha tomado Y sáquenlo pa' mi aspecto de raso en mi cuerpo El modesto California Me ven haciendo tratos estilo Colombia Para el desmadre no seamos una hercedona Que me sirvan un vaso que esté bien cargado Dame plegas y unas fotos, andamos bien arreglados Las plebes en la alberca todos se quitaron Ya son las cuatro, parece que va pa' largo Mi novia y ella me está marcando de que no ¡Para que la juega si me conoció borracho! Apago el celular pa' seguir disfrutando Dijo mi vida pa' que no me arde contando Para esto trabajo tanto grande La bolsa de lavado Que no pare la banda que es dos días a la mañana Con feria no paramos que saqué las de champaña La plebada que me acompaña es pura canta de confianza Ya bien loco se saca por la salva larga Los disparos al viento en aquel rancho se escuchaba Se abrigo a la piedra y será así hasta que me vaya No se me ha grito en palos que andan bebiendo Yo seguiré siendo el mismo ya cuando se pierde un año Y así no va viejo Siempre se siente bien chingón estar con mi gente de Tijuana, mi raza Siempre que vengo pa' acá me la paso a toda madre Vamos a continuar con más corridos viejos de sus cópolas de la olla Esto se llama el corrido En la ciudad mi compa Kaji dice más o menos de esta forma viejo ¡Vamos! Los viajes listos están El doce aquí me acompaña Si me voy a descansar Aquí mismo traigo pacas Su abierta es primordial Y no me hago con calabas Pero si usted en la guerra llora Están todos te perdonados aquí no olvido adorarle Que al cabo que el fuego siempre hace quemarte Aquí el doble en pilas ya lo sabe bien Aquí traigo un rico y siempre me saca de los aportes Es como traer un acompañante Porque allá del cielo me cuida mi padre Si me quiere otro bar no se va a poder Andamos en la ciudad Tanto rol y por el parque En punta seguridad Ando con todo el coraje Y si vamos a pisar Aquí mismo traigo aguante Un plebito es pa' bailar Ando con todo el carácter Aquí el doble en pilas ya lo sabe bien Aquí traigo un rico y siempre me saca de los aportes Es como traer un acompañante Porque allá del cielo me cuida mi padre Si me quiere otro bar no se va a poder Y si me quiere otro bar no se va a poder Y si me quiere otro bar no se va a poder Y si me quiere otro bar no se va a poder Y si me quiere otro bar no se va a poder Y si me quiere otro bar no se va a poder Y si me quiere otro bar no se va a poder Ya no me sonrieto Ya sé que al final no lo he ahí Ya sé que voltean o no la veo Y no sé que ya soporto Si escuchas de apodo, hay que tener huevos en este negocio Allá en un ranchito nacieron mis padres Que empiezan a encarar sus huevos de volcales La primera letra de la mecenario Iniciar mi nombre y al igual mi barrio Me esquivo traiciones, ya nos levantamos Llegó la fortuna y eso es porque me chingamos Que antes de ser cero yo no me avergüenzo Todo lo que tengo no está con esfuerzo Tengo un consejo en la escuela del viejo Mi albosa y mi niña que tanto las quiero Por ellas soy mi vida en todo momento Porque las familias siempre serán los primeros Y muchos me humillaron cuando piquicero Repetía mi ropa, cuéndole con queso La casa de un piso ya se hizo de cuatro Cambiamos el bondato y el escarro del año Fumándose un glom pero que sea de hielato Y si sale chamba le traen un negazo Para las traiciones, calla la huevona Su cuerno de oro que se nos perdona Quiere batallamos, el huevo flaco lo sabe A mi lado de Jey nos graduamos en las calles Hay fuerte amistad con el Juanito desde morro Barrio La Manzana nunca me has dejado sol Y en esa mañana y cuando se acabó el descanso Tengo que ponerme pilas pa'l trabajo Ya les conté un poco de lo que es mi vida Mado de irrespeto es lo que me identifica Casi el cuarto de siglo Ahí saqué sus cuentas El señor de edad Aquí está en el liste Y en el liste Gente de Tijuana que chigana estar esta noche con todos ustedes Muy pocas veces pisteo cuando ando cantando Pero cuando vengo pa' Tijuana siempre me pongo a pistear Vamos a continuar con otro corrido que se llama Botones Azules mi compa A ver si se lo saben mi gente El estilo psicópolis de la O viejo Vámonos compa acá Unos botones azules son los que venía yo Aquí en la finiquera no se hace tranquilo Se mola atrás y la balanza si me pesa hoy Mi gente siempre está pendiente si me baja amor Si quieres que aquí sin la pan Mis un garañón Me pegué un pa' y se le llenaron Qué regañador Hazme lo vano mi hermano Creo que me pararon Con todo el bruto Ya hay que instinto de venado Y me ando lampareado Ya no le he ganado Si piensan que aquí se ha acabado En el viaje he quedado Ya no me verán Y que es que se escucha ese grito Tijuana abierto Ya no vas Los pasaportes no se aportan por el desierto Una brindada y requerida para la misión Una morena Pero que esté bien pues tapado cualquier situación Ando en lo malo mi hermano Creo que me agarraron Con todo el bruto Traigo instinto de venado Y me ando lampareado Ya no le he ganado Si piensan que aquí se ha acabado En el viaje he quedado Ya no me verán Continuamos con otro corrido Para todos ustedes Y esta se llama El águila blanca viejo Y dice más hermano Vean Podiciales a la vista Claventado y relajado Si preguntan yo contesto Dulce de esos mis enviados Si hay algo no se asusten Y estamos apanorados Al caer en el retén Los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compras? Trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos Bájense para revisarlo Les sellaron un papel Y de una bolsita manchada Les preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron de volada Y ya cuando se descubrieron Que el otro que iba a cargar Al quererlos esposar Dijo el que iba manejando Dije señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada Se van a quedar mirando Miren señor empresario Se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que han pertenecido Sí señor con mucho gusto Se llama Viajes Carillo Para que tanto relajo Porque no habían avisado Déjenme a la contraseña Y váyase con cuidado Díganle a la guía blanca Que yo que le viva cien años Como andamos mi gente de Tijuana Pues esta noche viejones